Como restos de un naufragio Las agujas de un reloj Enfrentados por los años Cada uno en su rincón Se nos fue de las manos Lo dejamos caer Una tarde de lluvia Fría de invierno Un día de ayer Termino por ser teatro Tus mentiras mi ficción Acabamos desgastados Por el paso del tiempo Como bandas de rock Se me fue de las manos Quise desaparecer Bajo la lluvia Con mis secretos Solo otra vez Porque tú y yo Quisimos darle tregua al corazón Pudimos reducir velocidad Dejar lo nuestro en cuarentena Porque tú y yo Nos fuimos obligados a esperar Y cuando se escuchó esta canción Nos te gastó la espera Nos te gastó la espera Se te fue de las manos Se te fue de las manos Se te fue de las manos Que aun quedaban por ver Tardes de lluvia Noche de la vida Noche de riesgo Y días de miedo Porque tú y yo quisimos darle tregua al corazón Pudimos reducir velocidad, dejar lo nuestro en cuarentena Porque tú y yo nos dimos obligados a esperar Y cuando se escuchó nuestra canción nos te bastó la esperar Espera 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 Gracias.